... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. El esperado humo blanco que confirma la elección del nuevo jerarca de Iglesia Católica salió del Vaticano al medio día de hoy, hora del este, y una hora después se confirmó que el nuevo papa era el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que escogió llamarse además Francisco. El cardenal Bergoglio es un jesuita con una fuerte formación académica, considerado un hombre dialogante, moderado, austero, amante del tango e hincha del equipo de fútbol San Lorenzo de Almada. ¿Podrá el papa Francisco limpiar al Vaticano de sus múltiples problemas y qué impacto geopolítico impondrá un papa latinoamericano? Ese será nuestro tema de debate esta noche en 360 y ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y de medida a tu lado de la bienvenida a 360 a Jesús Muñoz, al padre Edwin Murillo y a Marcos Peque. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Marcos Amén. Padre, empiezo con usted porque mire, muy interesante lo que ocurrió hoy en un contexto muy amplio, es decir, son varias las características. Cuando hablamos de la elección del nuevo papa, los expertos en el tema del Vaticano, ninguno acertó de quién podía ser la persona. Y aquí es interesante primero porque es argentino, es latinoamericano, pero también porque es jesuita, y usted es jesuita. ¿Cuál es la importancia que tiene ese punto sobre la mesa? Bueno, indudablemente, yo siento que se haya roto el eurocentrismo en la Iglesia Católica, está marcando un cambio y una transformación muy grande. Pues los últimos dos papas no habían sido italianos, polaco y alemán, y ahora dar un brinco tan fuerte, está rompiendo todo un esquema de una visión de una iglesia que deja de ser un poco eurocéntrica, y está mirando un continente como América Latina con unos grandes problemas. Un continente con un gran problema social, con una injusticia muy fuerte, con grandes niveles de inequidad, y obviamente un continente marcado por el gran número de católicos. Prácticamente la mitad de los católicos del mundo están en América Latina. En América Latina, en este hemisferio. Vamos a mirarlo desde muchos puntos de vista, Marcos. Bienvenido también. Hola, Hassan, un saludo a los compañeros del panel. En este de verdad día histórico, mi padre, que estamos acá, Hassan, comentándolo, un día muy importante, además de que yo le sumo a lo que decía el padre, el hecho que el cardenal Bergoglio no es un insider en el Vaticano. Él fue arzobispo de Buenos Aires hasta hace unos días o unas semanas que renunció por edad, y no estaba metido en todo el tema de la curia, ni en los ministerios del Vaticano, ni en los dicasterios, y seguramente llegar allá siendo uno de sus principales retos. La organización y la administración del Vaticano va a ser interesante tener a alguien de afuera, además un papa latinoamericano, un papa argentino, un papa jesuita, un papa que ha estado con los pobres desde que entró al ministerio, y un papa ingeniero, además no se lo olvide. Y ningún papa cualquiera, es decir, el conclave pasado también obtuvo la segunda votación más importante. Es decir, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué nadie lo había puesto en la baraja realmente con oxígeno? Pero sí sonaba un poquito. Un poquito, tenía algo más o menos. Jesús, bienvenido. Pues muchas gracias, Hassan. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, pues en cierta medida yo creo que se produce algo que aquí habíamos especulado ya hace tiempo, cuando precisamente abdica el papa Benedicto XVI, y era que alguien le dijo, usted tiene que irse, ya no puede más. No por lo que físicamente no pudiera, sino porque había unos problemas muy graves. Lo que no creí nunca es que el Vaticano moviera la ficha jesuita. Los jesuitas es un poder latino. Y lo interesante, en el Vaticano no es tanto lo latino. Eso no, yo no veo tanto, eso lo veo más casi una cuestión estética. No, no la veo tanto. Pero lo jesuita sí. Pero lo jesuita, lo jesuita, la orden, vamos a ver, es unas órdenes más duras, más fuertes, más, tiene una trayectoria junto con los dominicos, los franciscanos, que fíjense que es un poco, se había desdibujado en la iglesia las grandes órdenes, sobre todo cuando aparece una orden como el Opus Dei. Creo que el gran fracasado de toda esta operación de subida precisamente el nuevo Papa es el Opus Dei. ¿Qué dice usted? La ficha jesuita. Yo con todo respeto, con todo respeto, yo no lo voy a manejar desde los roles de poder, porque yo sí creo que eso es un imaginario, indudablemente, que se maneja a nivel histórico, de cómo la iglesia ha sido una institución que ha manejado poder social, económico, político, educativo, cultural, por supuesto. Yo más bien lo veo desde una dinámica de movimientos sociales que van teniendo unas subidas y unas bajadas comunes y corrientes, porque para nuestra perspectiva, desde el interior nuestro como iglesia, nosotros no estamos aquí en luchas de poder y en juegos de poder, aunque yo sé que indudablemente... ¿Pero por qué nunca se había dado un jesuita? Una pregunta, digamos, en lo que son los votos y lo que significa es un voto de obediencia a la iglesia. Yo pienso que la elección del Cardenal Bergoglio no se dio porque fuera jesuita. Yo creo que ese es un producto de la elección, pero no fue el factor fundamental, ni siquiera el factor decisivo. Fue su persona, su trayectoria, más que el hecho de ser jesuita. No creo que la iglesia ha decidido votar por un jesuita. No, es que mire, yo creo que indudablemente le queremos dar el ímpetu a que si es jesuita, que porque es jesuita y es el primer papa jesuita. Yo siento que detrás allí es una fuerza de una iglesia que está buscando una renovación y un cambio, y el hecho de que el anterior papa hace una ruptura, primero renunciando, y segundo, desde allí sale un romper la estructura eurocéntrica. Esto automáticamente va a colocar en América Latina los ojos, pues porque hay una fuerza muy grande hasta allí. Pero obviamente, claro, la imagen de ser el primer papa jesuita automáticamente coloca el foco ahí, que yo no le pondría el foco ahí realmente. Eso está bien importante. No le puedo quitar el foco. No le puedo quitar el foco. Es imposible quitar el foco porque, queramos o no queramos, los jesuitas, es una orden extraordinaria, con una trayectoria, una historia increíble, que no se puede dejar de lado, con un poder económico y político interesantísimo, que tampoco lo podemos dejar de lado. Y además un factor más interesante, que es el mismo personaje. La operación está hecha. El gran perdedor es el bando ultraconservador del Vaticano. Ese es el gran perdedor. Eso se desmonta. Entra una fuerza, una fuerza que es una fuerza de interés impresionante, en que, digamos, esa línea que había aupado a Juan Pablo II, que había mantenido con Benedicto, es decir, eso que de alguna forma se había pedido a la Iglesia de renovación... Bueno, pero vamos por partes. Yo creo que ya empezó a transpirar un poco, y si había alguien que podía producir esa renovación y darle un cierto carácter de solvencia y de soberanía, y eso eran los jesuitas. Eran los jesuitas. Y el personaje que él escogió es perfecto. Bueno, ahí vamos a ver posiciones. Estamos viendo justamente su primera aparición en el balcón, y evidentemente causó mucha satisfacción, mucha sorpresa en el mundo católico también, por los elementos que estamos discutiendo. Y quiero dar la bienvenida también a esta mesa a Carlos Patiño, historiador, académico, internacionalista. Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo ve usted? ¡Oh, fascinante! Encantado de que sea jesuita. Me parece fascinante, me parece emocionante. Los primeros damnificados son el Opus Dei y los legionarios de Cristo. Esto es absolutamente fascinante. Y la sociedad pio décimo. Claro, y además me tiene fascinado, porque es una posición contraria a la posición de lo que había hecho Juan Pablo II. Claro, Juan Pablo II hace un trabajo político importantísimo en Polonia, este asunto contra la Unión Soviética, que es muy importante, nunca hay que subvalorarlo. Le responde a Stalin la vieja pregunta histórica de dónde están las divisiones del Papa. Pero luego, la llegada de un jesuita, mire, esto es realmente, primero, histórico, que no es europeo. Segundo, que es latinoamericano, importantísimo. Pero tercero, y lo que me parece incluso más importante, es que es jesuita. Pero vamos a decir, ¿no? Recuerden, Marcos, que es que el director general de los jesuitas siempre fue conocido como el Papa Negro. El Papa Negro, eso estamos diciendo. Es un holandés ahorita. Es un holandés ahorita. Pero Carlos, ¿en qué? Carlos, usted está muy emocionado. Carlos, usted está muy emocionado. Le quiero preguntar una cosa. A ver, a ver. Yo sí quiero que... Está bien que tomemos posiciones, pero con todo respeto yo creo que nos tenemos que formar. Nuestro superior general en este momento no es holandés. Ahí yo creo que hay que informarse un poquito. Y nosotros no tenemos director general, tenemos superior general. Y que se ha llamado... Si usted es jesuita, ¿qué es la vida? Sí, no, claro. Yo soy jesuita. Soy jesuita. La vida. Y realmente... Pero creo que es lo más importante. Yo siento que hay una serie de elementos que tenemos que tratar de definir muy bien. Es decir, no nos podemos quedar en el nivel simple de la discusión, del nivel del juego, de los roles de poder. ¿Por qué? Porque es que realmente han sido cosas de momentos históricos y cosas que han ido detrás y que vieron en el fondo. Pero hay un punto importante y se los quiero plantear sobre la mesa. No podemos desconocer lo que fueron varios escándalos, entre ellos, por ejemplo, los Batilix, que han demostrado una lucha de poder interna en el Vaticano. Se llegó a pensar también quiénes realmente iban a quedar decidiendo con la carta de poder y elegir a este nuevo Papa. Si iban a ser, de pronto, un italiano, si iba a ser un extranjero y lo demás. O sea, no podemos desconocer esas cartas. Ahora, Marcos, aquí no solamente ustedes han hablado del tema jesuita. Hablemos del tema regional. Hablemos del hecho de que sea latinoamericano. Hablemos del hecho de que es un Papa que tiene también una rivalidad muy fuerte, política, con Cristina Fernández y el kirchnerismo en Argentina. Porque esos son elementos que están ahí también. No los podemos desconocer. ¿Cómo usas esa parte del ajedrez? Es que por eso, al oír a Carlos hablar, yo pregunto si va a ser un Papa que desde el punto de vista social, económico, muy progresista, como han sido los jesuitas siempre. La pregunta es en el tema de lo que tiene que ver con la pelea con los cristianos, por el tema de los matrimonios gays, y en el tema de los anticonceptivos, y en el tema del aborto, y en el tema de la eutanasia. ¿Qué tan revolucionario es este cambio? Y esa es la pregunta que pongo sobre la mesa. Porque sí es claro que los jesuitas han sido, y este Papa, especialmente el cordenal Bergoglio, ha sido un amigo de los pobres, vive además de una manera muy austera, y la pregunta es si a nivel de ese social conservatismo sí va a haber cambios, o si no los va a haber. ¿Qué dicen ustedes? Pero ¿cuáles son los niveles de cambio? Yo diría, ¿cuáles serían los niveles de cambio? ¿Aceptar la anticoncepción para evitar el SIDA, por ejemplo? Pero es que ahí se centra un cambio y una transformación simplemente. A ver, si vamos a hablar de cambios, hay muchos retos. Es decir, este Papa recibe muchos retos. Un reto, por ejemplo, y es la reforma de toda la estructura misma del Vaticano, que deje de ser un poco tan monárquico-jerárquica, y un poco más horizontal. Yo siento que lo puede hacer y está dentro de los medios. El otro reto que tiene bien grande es asumir lo que ustedes han dicho, y el mismo Ratzinger lo ha dicho claramente, porque su honestidad fue muy clara, y es los Batilix sacaron a la luz pública muchísimos problemas de fondo, pero si nos vamos a quedar en los problemas de fondo, teníamos que ir entonces hasta Constantino. No, veamos tres segundos. No, no, no. Volvemos a los temas sociales, pero de los temas sociales va a haber revolución. Señores, señores, les voy a plantear tres temas. A lo que yo voy es que, cuando hablamos de modernidad, yo no puedo estar hablando de modernidad simplemente porque es el permisivismo y que libre todo. Yo creo que ahí sí hay unos ciertos... No, 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 padre. Hablemos, por ejemplo, queremos ir a la pausa, pero mire, le voy a dejar tres temas en suspenso. Reformar el Vaticano sería uno, recuperar el prestigio perdido, por supuesto, y encontrar un terreno de encuentro con el mundo y en la modernidad. Vamos a hacer la pausa y volvemos para discutir esos temas. Hagamos la pausa en 360 y arreglos. El pontífese número 266 fue escogido hoy en la Capilla Sixtina a la 1 y 5 de la tarde hora colombiana. Y a sorpresa de muchos, un papa argentino ahora liderará la Iglesia Católica. Argentina es uno de los países latinoamericanos más reconocidos por sus futbolistas, tenistas, revolucionarios y ahora por el papa, Jorge Mario Bergoglio, el sucesor de Benedicto XVI. El nuevo papa se hará llamar Francisco I, en honor a San Francisco de Asís. Nació el 17 de diciembre de 1936. Inició sus estudios para formarse como ingeniero químico, pero poco después decidió dedicarse al sacerdocio. Quienes lo conocen aseguran que es un hombre que lleva una vida discreta, cultiva bajo perfil, le encanta leer y tiene una vida alejada de toda ostentación. Él es un hombre serio, muy austero en sí, con una sobriedad enorme, con una preocupación, por sobre todo por los más pobres, los que están solos, los tristes, con una búsqueda de una iglesia capaz de anunciar la alegría de saberse guiada por Jesús y que hay que llevar a los hombres al corazón de Jesús y a Jesús al corazón de todos los hombres sin dejar a ninguno. En 2010 se opuso totalmente a la aprobación de la ley que consagró el matrimonio homosexual. También se opuso a una ley de identidad de género que autorizó a travestis y transexuales registrar sus datos con el sexo elegido. Por este motivo, la relación entre la iglesia y el gobierno argentino se ha deteriorado en ciertos aspectos. No obstante, la presidenta de Argentina expresó sus felicitaciones por su cuenta de Twitter. Es nuestro deseo que tenga, al asumir la conducción y guía de la iglesia, una fructífera tarea pastoral, desempeñando tan grandes responsabilidades en pos de la justicia, la igualdad, la fraternidad y la paz de la humanidad. Regresamos a 360. La carta que envió la presidenta Cristina muy parca. Y al hablar también fue bastante parca. Casi no le sale la felicitación. ¿Cuál otro mandatario? La carta de Cristina Fernández me sentí recordando a Jaruzelski con el nombramiento de Juan Pablo II. Es decir... Es decir, un poco la situación política en la que se enfrenta... Le nombraron al enemigo de papa. Este es un asunto más allá de que tengamos un cura acá en el panel o no. Este es un asunto que va más allá de la religión. Esto es un problema político de fondo importantísimo. Y el hecho de que haya un papa argentino, jesuita... Primero le crea un lío importantísimo a los Fernández y a los Kirchner, le crea un lío complicadísimo, importantísimo de movilización. Segundo, que además tiene una condición de vida austera cercana a sectores populares en la Argentina. Pero además este asunto marca un asunto político muy interesante, por ejemplo, frente a todo el sector protestante en América Latina y el ingreso del protestantismo de forma muy contundente. Abierta. En los 70's y en los 80's toda esa teología de la prosperidad, todo este asunto que ha estado, digamos, marcando un terreno importante que está asociado a una concepción política de la sociedad en América Latina. Y obviamente esto marca un punto importantísimo de viraje, de giro radical frente a esta concepción política. frases que ha dado el nuevo Papa Francisco y ya le voy a preguntar también por la escogencia del nombre, porque el nombre tiene un simbolismo. En este caso ha dicho, por ejemplo, y se lo ha dicho directamente al gobierno de Argentina, una pobreza que ha definido como inmoral, injusta, e ilegítima, impropia de un país tan poderoso como Argentina, le ha dicho al gobierno. Ha dicho, los derechos humanos, dijo, se violan no sólo por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades. El tema social en este Papa es vital, es decir, es supremamente importante, Jesús. Y miremoslo también dentro de lo que significa el kirchnerismo en Argentina, un choque, allá hay un choque. Ahí va a haber un choque, pero vuelvo y repito, lo que se ve un poco, si no, estudia un poco la trayectoria de este hombre, es evidente que es un hombre que como buen jesuita sabe nadar y guardar la ropa. Eso es evidente, es un hombre que, fíjense que es un hombre que le tocó bregar con el golpe militar. Con la dictadura. Con la dictadura militar. Y le tocó bregar y está señalado pero sin señalar. Estuvo, no estuvo, cooperó, no cooperó. Tiene una situación complicada y que ahí en su paso incluso él escribió un libro como autobiográfico, ¿no? En torno a ese tema que es complicado. Eso es un tema complicado que incluso, o sea, yo creo que hasta ese sector kirchneriano lo tenían guardadito en la garganta. Y futbolero, y futbolero. Ahí estamos viendo su carnet en el club atendico San Lorenzo. En el tema de la dictadura no quedó tan ensuciado como el clero católico chileno que parecía mucho más cercano a Pinochet. Él como que... Opus Dei. Es que hay una diferencia sustancial. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El artista que hace el pacto es puro Opus Dei. ¿Qué representa el nombre? Que me parece muy importante el simbolismo. Bueno, Francisco. Un hombre como Bergoglio es un hombre muy de sentido social y lo hemos corroborado. Ya lo han confirmado muchísimos medios de comunicación. E inclusive es un hombre bastante dado a ese servicio humilde y cercano a los más pequeños que es muy propio de nuestra opción por Jesucristo y obviamente de nuestra opción como jesuitas. El nombre lo escoge precisamente por la humildad y la sencillez de Francisco de Asís. Pero yo también quiero hacer referencia me atrevo pues como a hacer una aproximación que hay otro Francisco muy cerca a él que pertenece a nuestra orden y es Francisco de Javier el gran misionero de Oriente que también fue un hombre de mucha posición social en Navarra en el reino de Navarra un hombre de una familia prestante que se encuentra con San Ignacio en el momento del estudio y empieza todo un proceso de transformación en su vida que lo lleva posteriormente a Oriente y a ser el gran misionero de Oriente. Entonces yo siento que hay dos uniones muy fuertes aunque él lo haya hecho públicamente como de Francisco de Asís yo también yo también percibo que hay toda una opción también por el misionero. Lo que dice el padre con respecto al nombre es que es un nombre que no ha habido antes y eso puede ser parte del rompimiento que él está teniendo. No es Francisco primero sino es Francisco. Exacto no hay un Francisco anterior entonces él no se llama Juan Pablo III con eso está tratando de pronto de comenzar una obra con un nombre que no ha habido antes y es parte de todo el rompimiento que hemos venido a acabar en este panel de Comisán. Pero también fue crítico del Papa Francisco de Asís si no estoy mal documentado también fue uno de los críticos en su momento de lo que significó el papado. Sí claro en un momento histórico es un momento histórico que se marca y recordemos que Francisco de Asís hace un cambio radical de una vida bien pomposa bien lujosa a una entrega completamente en pobreza vamos a los desafíos porque no hemos hablado de ese tema y volvemos a Argentina porque Argentina juega un papel acá importante el tema de reformar el gobierno del Vaticano acá no podemos salirnos de lo que significa mirar la iglesia católica y voy a citar frases por ejemplo que he estado viendo el día de hoy donde dicen no podemos ver la elección de hoy simplemente mirando las masas y la alegría sino dentro de la casa la casa se está derrumbando de la pared hacia adentro ¿qué tanto hay que reformar el Vaticano? yo diría que hay pero no quiero eliminar Hassan lo que dices al final porque hay claro hay una reforma necesaria de transparencia por ejemplo frente a todo el tema financiero del Banco Vaticano es necesario entre una condición de transparencia recordemos todo lo que hace Benedicto es que les destapa la puerta de la digamos información poco transparente de una corrupción de una presencia de la mafia del Banco Vaticano que es una cosa complicadísima que ha sido un escándalo trascendental y todo lo que está detrás luego Benedicto dice una cosa muy valiente y es que dice a los pecados y a los crímenes hay que juzgarlos en la justicia de cada estado y en las condiciones de la ley de cada estado y obviamente la iglesia no puede ser cómplice en este asunto y armada ahora hay una puerta importantísima y luego hay una reforma a la que el padre se refería en ese momento y es esta condición monárquica jerárquica muy cerrada de una monarquía si uno lo mira como un estado es una monarquía absoluta y obviamente como monarquía absoluta esto requiere una reconsideración para tiempos contemporáneos en el mundo occidental y ese hombre si puede hacer esos cambios es la pregunta es la pregunta que vendría además porque está un poco mayor también a pesar de digamos de lo emocionante que sea un jesuita que sea latinoamericano etcétera pues tiene 77 años está en la condición muy parecimilar a la que llegó Benedicto y también al papado es decir ya es un hombre muy mayor que a pesar de que tenga una vida sana etcétera ya está muy mayor para enfrentar una disputa importante y hay que decirlo las disputas en la iglesia son disputas políticas serias son disputas de milenios es decir estas no son minucias políticas estas son políticas de posiciones donde además hay que decir algo que es importante que hoy parece en el mundo fashion de la modernidad contemporánea que esto no existiera pero esto es un asunto que además atraviesa los intereses de los estados de forma contundente es que un papa si se pone en una condición misionera fuerte moviliza a mientos de millones de personas pero más allá de eso quiero tocar dos temas que me parecen claves de la reforma política y religiosa es el tema de la pobreza en el mundo donde la iglesia tuvo un liderazgo importantísimo entre los sesentas y los ochentas con toda la teología de la liberación con lo positivo y negativo con lo que se quiera estar de acuerdo o en desacuerdo la iglesia tuvo un liderazgo fundamental que además cambió una serie de posiciones políticas importantes influyó una serie de procesos políticos como lo queramos dialécticos debatientes lo que queramos pero está sobre esa mesa y luego hay un debate importante es que de nuevo la religión es un debate fundamental en la política global hoy hoy hay procesos de violencia religiosa en todo el mundo en el islam en el hinduismo en el cristianismo hay países donde se crucifica cristianos donde se persigue a cristianos le quiero plantear porque habla de la teoría de la liberación que tanto se enfrentaron los jesuitas en su momento con los papados en ese marco de esa teoría a ver yo no creo que haya un enfrentamiento como digamos una lucha no yo creo que como cuerpo que somos somos diversos hay una pluralidad tenemos la posibilidad de pensar de manera distinta y desafortunadamente en esos años setentas ochentas cuando fue promovida tan fuertemente la teología de la liberación que era una opción tratar de volver a los orígenes mismos de la opción cristiana del evangelio cristiano de las primeras comunidades se tergiversó en algunos sectores y en otros sectores se moderó y lo que obviamente una institución como la iglesia asume es automáticamente recurrir a la obediencia como uno de los elementos que nos permiten esa cohesión veamos extractos de lo que fue el primer discurso que dio hoy el papá recién electo papá Francisco Buenasera Hermanos hermanas buenas tardes Pues a Peter ustedes saben que el dober del conclave era de dar un beso a Roma que el dober del conclave dar un obispo a Roma solo que mis hermanos fueron a tomarlo a traerlo desde casi el fin del mundo les agradezco por su acogida la comunidad diocesana de Roma a su beso gracias el primer distrito gracias mire yo voy a decir sobre el tema que de pronto es un poco espinoso acá pero es el tema de que en este momento los países de América Latina están pasando legislación como el tema de los matrimonios del mismo sexo como el tema de empoderamiento de la mujer como el tema de los anticonceptivos obligatorios en los colegios como el tema de la píldora del día después que está en abierto enfrentamiento que ha esbozado la iglesia católica yo la pregunta que tengo es sin criticar la posición de la iglesia es si este nuevo papa va a hacer algún cambio en esos temas que están arrasando la agenda en muchos de los países de América Latina Argentina ya aprobó el matrimonio gay acá están discusiones le voy a dar resultados de una encuesta una de las encuestas que se ha hecho sobre el tema católico en el mundo dice que el 85% de los católicos son partidarios hoy en día por ejemplo de dejar que los curas se casen eso es uno de los temas uno usted menciona a los otros el tema del aborto el tema por supuesto del matrimonio homosexual y la mujer bueno entonces veámoslo en la perspectiva una cosa es la teología una cosa significa la constitución eclesiástica propia que tiene la iglesia pero también no podemos negarnos a las reformas de la modernidad hoy lo vimos en el marco de lo que representa una elección de un nuevo papa como a través de las redes sociales se mueve se moviliza se transiciona transmite inmediatamente lo que esto significa en el marco de la modernidad de la crisis de fe que también algunos dicen que hay sobre la iglesia católica y otras religiones usted cree que hay un gran compromiso de este papa de volverse a conectar con sus fieles en efecto en efecto ha habido una desconexión muy grande lleva unos años con una crisis muy fuerte ya venía de Juan Pablo II con el benedicto lo intentó atajar no pudo y hay un tema vuelvo y repito hay un tema muy grave en el interior del Vaticano este hombre no lo va a cambiar pero si podrá dejar las bases suficientes como para que se produzcan esos cambios empezando por lo que decía muy bien Patiño es un hombre de 77 años no lo va a lograr en un proceso de años que no se va a permitir pero si hay la organización lo suficientemente fuerte y con la suficiente experiencia histórica para poder dejar digamos de alguna forma esos cambios esos cambios pero los cambios no hablo de la propia estructura de lo que está pasando dentro del Vaticano la administración del Vaticano el Vaticano como diríamos en el lenguaje o sea que hay un problema gravísimo vamos a ver cuáles son esas reformas tengo que ir a la pausa y por supuesto que ustedes puedan poner las cartas sobre la mesa vamos a la pausa y ya regresamos en 360 y ahora quisiera dar la bendición pero antes les pido un favor antes que el obispo bendiga al pueblo les pido que ustedes oren al señor para que me bendiga para que el señor bendiga su bien regresamos a 360 ustedes saben que se hable el padre y eso con usted mire yo estaba dando cifras de la encuesta porque hay varios puntos que no quiero dejar pasar por alto empezando que Carlos Patiño también plantea algo que es interesante y es que tanto le importa o le representa digamos a los europeos el hecho de no tener un papa europeo un papa ya sea italiano o de europa sino que haya sido latinoamericano se plantea que ahí hay alguna importancia o realmente eso no tiene relevancia mayor yo creo que eso no tiene relevancia mayor a ver con estos cambios que se han venido dando en los últimos tiempos yo creo que siento que el catolicismo ha ido entendiendo que necesitamos perfectamente un cambio y eso lo estamos esperando yo creo que en estos días todos estuvimos viendo los medios de comunicación y muchos hablaban precisamente de ese cambio que se esperaba que a los europeos hombre de pronto hay una facción europea que le duele que siente que se desencarnó es como dicen algunos sectores que con los dos papas tanto el polaco como el alemán los italianos sufrieron y estaban también un poco y añoraban que volviera un italiano ahora que sale de las entrañas de Europa y pasa a América ahí hay un mensaje ahí hay un signo y no creo que este el propio Papa Francisco dijo me fueron a buscar al otro exactamente al rincón del mundo entonces al fin del mundo yo siento que esto no es que esté afectando porque igual la iglesia se siente como cuerpo y vive como cuerpo no niego no quiero negar que puede haber algún sector social portable ¿de acuerdo? un millón doscientos un millón doscientos de mil doscientos millones mil doscientos millones mil doscientos millones y obviamente no puede dar su opinión pero nosotros que no somos de la jerarquía sabemos que aquí si hay un sector claramente digamos molesto con esta decisión que acaba de pasar hay un sector que había sido muy fuertemente empoderado en el Vaticano en los últimos años quiero recordar un personaje completamente oscuro Joaquín Navarro Valls que además ha detenido un protagonismo importantísimo que luego es apartado por Benedicto XVI que maniobra contra Benedicto XVI en muchos escenarios y que además todo este asunto digamos cambia una serie de situaciones muy complejas pero además quiero recordar que es que aquí hay un debate bueno pongo además una película de un italiano hace poco Nani Moretti del asunto de Habemus Papa una película hace uno o dos años donde pone esta escena y representa que era la religión del nuevo Papa y claro cuando uno se pone adentro el asunto insisto el asunto es más político incluso que religioso claro hay unos dogmas que defender hay unos dogmas que reformar pero lo que decía Marcos era un tema de política de fondo cómo se ubica la religión católica es un asunto conceptual muy complicado expansión del islam expansión del islam persecución del cristianismo fortaleza el protestantismo asuntos complicados como los matrimonios gay el asunto de la adopción de los matrimonios gay todo lo que aparece en este contexto que es súper complejo pero además con un programa de fondo en términos teológicos y espirituales y es en qué consiste la religiosidad contemporánea en qué está el sentido de la vida cómo se ofrece un sentido de vida a una serie de personas que pierden su sentido de vida de forma permanente que acuden a sectas a veces incluso a sectas destructivas que incluyen que acuden a todo tipo de formas identitarias ¿qué dice usted? ¿qué dice usted al respecto? no, yo estoy de acuerdo con Carlos en un tema que el tema es muy político el Vaticano es un Estado el Vaticano tiene una silla Naciones Unidas es miembro es Estado no miembro de Naciones Unidas tienen que tomar partida en temas que son eminentemente políticos entonces pretender que el tema es teológico que el tema religioso es salirse de lo que es la realidad de que el Papa es tanto líder religioso como líder político es recibido como líder religioso no, pero en algunos casos cuando es incómodo para alguien recibirlo como líder religioso lo recibe como líder de Estado y le ponen la tarjeta roja como líder de Estado y si lo quieren decir como líder religioso es otra cosa diferente pero lo que quiero dar para saber es que además tiene el servicio de inteligencia más sofisticado incluso que el mozano más que el mozano más que el mozano simplemente es una cuestión yo sé que aquí estamos hablando desde niveles distintos desde perspectivas distintas y yo le digo yo estoy en el área mi formación es en la ciencia política y trato de hacer el análisis desde allí yo los entiendo a ustedes perfectamente y sé que muchos de nuestros televidentes están de pronto en la línea de ustedes todo el manejo político todo el manejo geoestratégico todas estas cosas pero miren por favor no podemos perder de vista y es que la iglesia tiene un espíritu que la está moviendo y es un espíritu en el que creemos y por más de dos mil años estamos tratando de hacer lo posible que desafortunadamente como humanos que somos se mezcló el poder y se mezclaron otros elementos que salieron a la luz pública y que gracias a Dios tuvimos un papa como Benedicto XVI que lo reconoció y lo asumió eso es otra cosa pero por ejemplo no se puede tapar claro no no claro no se puede tapar y listo y lo reconocemos y se pide perdón y se enfrenta yo creo que eso es la honestidad la frente en alto y porque tenemos una opción pero yo sí creo que aquí hay una cuestión de espíritu que no podemos desconocer fíjate este lo eligen en la tercera ronda yo creo que eso es muy disiente de la famosa el famoso fraccionamiento del que tanto se habló yo lo pongo en entredicho realmente fue rápido pues sí claro es que fue muy rápido fue una cuestión de tres de una tercera ronda que ahí está esa cuestión a lo menos de dos días a lo menos de dos días de la liberación a lo menos de dos días que perdone que el otro pues sí es decir somos seres humanos y tenemos un grupo pero de decir ahí que estamos completamente fracturados yo sí digo claro ahí está nosotros como una opción de vida defendemos la vida y queremos todos los principios pero yo creo que la gente se preocupa y ahora para Semana Santa empiezan los periódicos a sacar la iglesia perdió no sé cuántos millones de católicos pues si van a estar sin hacer nada y sin optar por los principios del cristianismo que se vayan para otras iglesias así suene duro lo que diga pero es una cuestión de opción me parece padre que en las congregaciones generales que hubo antes que fueron mucho más abiertas y discusiones bastante honestas y que trascendieron más de lo que habían trascendido en ocasiones anteriores por la tecnología porque los los cardelares americanos están dando la prensa se discutieron muchas cosas y se discutieron de una manera abierta yo creo a mí me parece que fue una decisión muy interesante no trascendió más porque no permitieron que trascendiera más pero creo que muchos de los temas que hemos discutido acá desde la administración del Vaticano hasta cómo enfrentar los nuevos retos se discutieron las congregaciones generales y cuando se llegó al conclave había temas que ya habían estado bien discutidos bien cocinados y creo que ya pues yo no como dije la vez pasada que estuve acá no me voy a meter la cabeza a los cardenales no tengo ni idea cuáles son los criterios que utiliza un cardenal para elegir un papa no lo sé creo que me voy a morir sin saberlo pero me parece que las congregaciones fueron muy interesantes veamos también que han dicho voceros de la iglesia católica en América Latina porque es importante verlo en contexto una emoción impresionante porque bueno uno sabe que los cardenales cualquiera de ellos puede ser el papa y uno ciertamente por la cercanía a Monseñor Bergoglio uno con todo cariño lo hubiera deseado sabiendo que es una carga enorme pero conociendo también el hombre que es el hombre de fe que es el embuje que tiene con sus 76 años realmente creo que va a poner todo su corazón ha entregado la vida en serio hay quienes hablan Jesús de una primavera vaticana es decir cambio estructural si en principio en principio aparentemente para titulares está ahí una primavera vaticana y quiero un poco retomar algo que dijo él dice que la elección se ha hecho rápida relativamente rápida y quiero hacerlo coincidir con lo que él mismo dice tuvieron que ir a buscar un papa al fin del mundo es decir hay un sector muy fuerte que no quiere saber nada absolutamente nada del sector europeísta hay una crisis muy fuerte y la han cerrado ¿no te jugaron la mejor carta? en efecto y la han cerrado rápidamente me parece que la han cerrado con mayorías importantes y la han cerrado la crisis rápidamente y el vaticano eso es muy hábil dos mil años de historia lo avalan como ha dicho muy bien usted y en eso yo creo que la han sabido observar muy bien y han hecho una apuesta muy interesante que es una una que es un nombre que es de otro continente un continente muy importante para el catolicismo y otra que es un nombre además con un apellido italiano cuidado hemos puesto la verita a Dios Carlos yo no puedo salir de lo político eso es un problema político tiene por supuesto el tema de fe porque es un tema donde está muy puntual y muy latente Nicolás Maduro dijo hoy que Chávez debió influir desde el cielo en la elección del Papa latinoamericano no, no, no yo no voy a entrar en la discusión de fondo yo lo que les pregunto es como dirían algunos que yo nunca he estado de acuerdo eso si es para la galería o sea que vergüenza no, es que esto si me parece igual ¿cómo vas a decirlo? no, es que Chávez por Dios eso no tiene no tiene cabida de donde salir se me hace expresión es como cuando Maduro cita a una comisión internacional para descubrir cómo le inocularon el cáncer a Chávez lo estamos viendo en la región lo estamos viendo en la región intergaláctico o sea esto si es reflexión intergaláctica Chávez influye en el elemento del Papa eso si no tiene sentido si uno lo ve en la perspectiva latinoamericana usted muy claro ha dicho lo que significa esto por ejemplo para los Kirchner lo que puede significar también para Argentina en Argentina y se lo pregunto también Marcos porque este Papa es muy amigo de los judíos muy amigo de otros clubes y en Argentina hay una gran comunidad judía posiblemente la más grande en América Latina ¿cómo va a confluir eso? porque es un punto bien interesante de verlo también sí, el Papa es un punto el Papa es un punto de verlo también con los judíos hay un diálogo además de amistades personales con la comunidad judía con el Congreso Judío Latinoamericano con el Congreso Judío Mundial que está celebrando el nombramiento de este Papa y quizás visto hacia el diálogo interreligioso que es parte de los desafíos de la iglesia quizás el no el más principalmente con las iglesias orientales y con el Islam hablando de Francisco de Asís que usted hablaba Francisco de Asís fue a Egipto a tratar de convertir a los musulmanes al cristianismo espero que ese no sea el simbolismo del nombre este diálogo con el Islam me parece a mí uno de los grandes desafíos con los judíos seguir avanzando en la senda que se ha venido con las iglesias orientales la ortodoxa griega la ortodoxa rusa las iglesias que están en crecimiento esas sí están creciendo después del hay atos de la época del comunismo las iglesias orientales están creciendo muchísimo la iglesia ortodoxa armenia la iglesia ortodoxa griega están creciendo y ese diálogo interreligioso el Papa seguramente va a ser una va a seguir en la senda de Juan Pablo II y Benedicto en los temas de fondo cuando hablamos de aborto cuando hablamos de esos temas ¿van a haber cambios o no van a haber cambios? y luego se lo pregunto usted también padre ¿sería que van a haber cambios? pues yo creería que la iglesia tiene que tener cambios no puede quedarse únicamente diciendo no, no, no y tiene que abrir la puerta a muchas condiciones e incluso tiene que abrir la puerta a la concepción de nuevos modelos de familia porque la sociedad ha cambiado aceleradamente estamos en un movimiento grandísimo de transformación social y sobre todo que hay un fenómeno muy contemporáneo muy importante las sociedades contemporáneas son muy urbanas y la vida urbana de grandes ciudades de grandes metrópolis tiene una necesaria diversidad de modos y modelos de vida y eso necesariamente lleva a la iglesia a repensar su relación con la sociedad sin que haya un sisma Carlos ¿no lleva un sisma a la iglesia acercada a estos temas? no creo que haya tanto cambio por ahí yo creo que va a tocar más va a tocar más temas como por ejemplo que o sea yo lo que decía tendría que hacerlo tengo que hacer la pausa creo que va a jugar más lo que es la cuota social el tema de la pobreza el tema del reparto de riqueza el tema de lo que se llama las multirelaciones entre naciones entre países entre bloques todo eso más que todos esos temas de que lo que lo que lo que lo que lo que hagamos la pausa ya regresamos y ciertamente es una conmoción terrible ¿no es cierto? en el corazón en la inteligencia en primer lugar más allá de que sea el cardinal Bergoglio ¿no? es decir la presencia en la iglesia del santo padre que es ciertamente el vicario de cristo el sucesor de pedro pero cuanto más cuanto más saber que es aquel que entre nosotros también reflejaba la figura de padre la figura de pastor regresamos a 360 padre si uno mira todo lo que hemos puesto sobre la mesa entramos en la ronda ya final donde es bueno recapitular y hacer un poco de conclusiones también ¿cuáles que ustedes son los puntos más importantes que tiene que enfocarse este nuevo papá? realmente si miramos todo lo que hemos discutido hasta el momento bueno yo insisto en un primer punto y es que ojalá no nos quedáramos simplemente en la lectura de lo geoestratégico digamos en pocas palabras o de los choques entre los poderes sino que pensemos también que aquí hay un espíritu que está moviendo y hay una opción de vida que la señaló Jesús de Nazaret y tratamos de llevarla hasta allí con la condición humana y con la fragilidad humana ¿qué podemos hacer? con las dos pero yo sí siento que hay unos retos que quedan muy claros uno es ante todo una reforma real dentro de la estructura del Vaticano como decíamos ceder un poco a esa estructura monárquico-jerárquica y entrar a una estructura mucho más horizontal mucho más del inicio de la iglesia de comunidades más proactivas más dinámicas más descentralizadas eso yo creo que es un primer punto segundo hay una reforma y una manera de asumir todos estos escándalos que salieron con los batilics todas estas cuestiones del banco todas estas cuestiones que es importante que las termine de asumir así como las asumió Benedito XVI con honestidad y sensatez hay otro aspecto que lo señalaban muy bien ahora y es toda la dimensión de ir a las fronteras a los límites y es toda la problemática de la injusticia social de la inequidad la problemática de la guerra yo creo que hay algo muy preocupante y la iglesia si en algo se debe identificar es ser un instrumento de reconciliación y ella ahí está llamada a trabajar muy perfectamente en ello y obviamente tratar de estar muy abierto al diálogo con las religiones a continuar ese diálogo al encuentro porque ya hace mucho tiempo salió ese esquema de que solo en la iglesia había salvación y sabemos que todo camino que conduce al bien que conduce al vivir unos principios éticos ayuda al crecimiento de la vida y eso es fundamental de veras suyas Jesús no podemos perder de vista que el mundo en estos momentos vive una de las mayores hecatombes económicas de la historia una hecatombe que ha significado un empobrecimiento brutal de la población mundial se ha disparado de una forma extraordinaria y creo que en estos momentos la iglesia católica cuando se han perdido las perspectivas de otras posibilidades de otros países o de otros ejemplos o de otras posibilidades ideológicas puede jugar un papel extraordinario de mediador y negociador precisamente en ese conflicto social que se avecina y que va a ser además el detonante de todas las clases que se van a desatar en el siglo XXI Marcos dame sus conclusiones yo creo que los desafíos que está enfrentando el Papa Francisco son gigantescos y le va a tocar priorizar yo no sé si el Papa va a poder enfrentar todos los temas yo creo que en el tema que menciona Jesús de la pauperización principalmente en Europa no sé qué tanto poder pueda llegar a tener la iglesia para atajar unas políticas que están en verdad causando obligando a los países establecer las políticas monetarias y fiscales que están mandando a España un casi 30% de desempleo de otros países así no sé si la iglesia aún tiene ese poder así sea un poder simbólico de cambiar esas políticas de las instituciones financieras hacia unas políticas que nos lleven más a una equidad creo que la iglesia va a hacer lo que puede pero no sé si lo que puede es suficiente por eso no pienso que la organización del vaticán y la descentralización es uno de los retos que puede enfrentar el nuevo papa sin pisar demasiados callos afuera pero si adentro que quizás es una de las razones por las cuales fue elegido ¿no es conclusión a eso? no, yo creo que este es un momento muy interesante es un momento además si se mira en la misma crisis económica la crisis económica ha generado una especie de nuevo fervor religioso en Europa y es muy interesante lo que ha venido generando pero yo creo que tiene una situación importantísima de cara frente a América Latina de cara frente al tema de la pobreza e incluso una especie de nuevo debate frente a la pobreza y lo que significa la pobreza el padre lo ha dicho además un tema que es clave es el tema de la guerra donde además no son las guerras particulares sino incluso los temas de las guerras globales y para dónde va este asunto donde el Vaticano juega un papel diplomático sustancial y además creo que aquí hay un elemento que es muy interesante es que el debate insisto sobre modernidad y violencia religiosa en el mundo del siglo XXI está de nuevo sobre la mesa y esto atravesa prácticamente todo el mundo y aquí el papado va a jugar un papel clave y que obviamente es lo único que le permite revitalizarse de cara a una condición de poder vivir humano lo estaba leyendo el hecho de que es amante del fútbol que es un hombre austero que es un hombre que cocina que es un hombre que vive independiente que usa el metro inclusive siendo obispo utilizaba el transporte público el transporte renunció a los lujos a todo ese tipo de cosas que lo hacen además alguien que ha ganado una gran aceptación inmediatamente con su nombramiento yo no puedo dejar de preguntarle a Marcos Peckel Marcos ¿usted cómo vio lo de Nicolás Maduro? no porque yo ya vi usted vio la respuesta usted vio la respuesta de Carlos Montiño como decía Einstein a veces decía que los límites de la estupidez humana no existen llegar y decir que Chávez subió al cielo y convenció a Dios de que nombrara un papa argentino me parece que y decirlo serio decirlo creyéndolo eso será el realismo mágico al que se refiere nuestro Nobel ahí están las preguntas déjame lo último para que nos vamos es que casi que lo único que le faltó decir es que Chávez pidió que se llamara Diego Armando primero bueno estamos en América Latina y eso es una de las cosas importantes padre gracias por haber aceptado la invitación Marcos Peckel también gracias por acompañarnos vemos mañana de nuevo a la misma hora 8pm 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias por ver el video Tenemos una ley por partir